Saludos, aquí estamos, yo soy Héctor Ortiz y vengo a explicar qué fue lo que me ocurría en el sesgo de Utuado. Sí, te lo voy a explicar ahora. El pasado jueves yo acudí con mi hijo a ese sesgo de Utuado porque mi hijo iba a sacar la licencia de aprendizaje. Ok, estaba cayendo aguacero torrencial. En este aguacero, aguacero patético en Utuado. Yo he ido anteriormente a ese sesgo, entendía que el estacionamiento era para visitantes y empleados, pero resulta que ahora es solamente de empleados. Y el estacionamiento es bastante amplio para los empleados solamente y con aguacero brutal. Y para cumplir la cita, ¿qué hace uno? Con un estacionamiento gigante ahí. El guardia de seguridad muy hostilmente me cerró el portón, me dijo que me tenía que ir. No me permitió pedirle tan siquiera que me dejara entrar a dejar a mi hijo. Y yo salía. Tuve que buscar dónde estacionarme, encontré dónde estacionarme y caminar por encima de la calle inundada, de la acera inundada y todo lo demás. Cuando llegamos a la puerta del sesgo, resulta que todavía están haciendo todo este cernimiento del COVID-19 y el distanciamiento. No te dejan entrar al sesgo. Si estás citado, la fila es afuera. Y bajo ese aguacero torrencial, vean, mírenlo ahí, las personas afuera están haciendo fila. Pero espérate, no todo es malo. Hay un área de espera, mírala. Aquí está, el área de espera. Como pueden ver, ese es el área de espera. Dos carpas que se mojan más adentro que afuera y miren esas sillas llenas de agua. Este es el área de espera a las afueras del sesgo. Imposible poder esperar ahí, bajo ese aguacero. Bueno, yo tenía una sombrilla, la usé debajo de la carpa. Yo comencé a hacer las historias y los videos que ustedes vieron en mis redes sociales, Héctor Ortiz PR. Eso se compartió. Gracias por compartirlo. Le envié ese contenido a compañeros míos, colegas, que a su vez le hicieron llegar esos videos a sus contactos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estos se comunican con el de Utuado. Y cuando la lluvia baja, una empleada salió y me preguntó. ¿Usted es Héctor Ortiz? Esa persona me pregunta cuál fue el servicio que se me negó por el cual yo estaba haciendo contenido en las redes sociales. La realidad es una. No se me negó ningún servicio. A mi hijo lo atendieron rápido. Mi hijo pasó, hizo la gestión que iba a hacer y así se lo hice saber. Que mi inquietud no era porque a mí se me había negado algún servicio. Mi inquietud venía por el hecho de que el guardia de seguridad fue un hostil ahí en el portón y ni tan siquiera me quiso escuchar. Y por lo que pude allí palpar y por lo que me dijeron, atención Departamento de Transportación y Obras Públicas. Por lo que me dijeron allí mismo, están teniendo problemas con ese guardia de seguridad que es un hostil, tratan mal a las personas, mira mal a las personas. A mí me lo hizo, a mí me empezó a mirar mal. Yo lo miro mal igual. Así que tienen que tomar cartas en el asunto con este guardia de seguridad. No pido que lo despidan de su trabajo. Debe tener familia. Pero hay que ubicarlo en un lugar donde él no bregue con personas porque aparentemente no puede bregar con personas. Lo otro es que yo le dejo saber a la encargada de ese sesgo que toda mi inquietud viene por el hecho de que las personas están bajo la lluvia esperando ser atendidas y son personas citadas. Cuando el sol está intenso, también lo hacen esperar ahí bajo el sol. El área de espera no servía para allí tú poderte parar y resguardarte del aguacero porque se estaba mojando más debajo de la carpa que afuera. Así que ella me comunica que la llamaron de San Juan y todo lo demás y que ellos tienen un problema de estructura que necesita ser atendido. Así que Departamento de Transportación y Obras Públicas tienen que darse la vuelta por el sesgo dutuado para darle la mano a los empleados, para darle la mano con la estructura, para ayudarlos a delinear un mejor plan para que las personas puedan esperar lo más cómodo posible. Que lo ideal sería que esperen dentro del sesgo porque si están allí por cita, ese sesgo en su interior tiene capacidad como para 60 personas, yo creo, yo creo. Pero en la fila habían como unos 7 a 10 personas, así que si estaba lloviendo y el problema es el COVID, adentro se puede practicar distanciamiento físico sin problema ninguno y las personas no estaban afuera bajo el aguacero. Así que hay que buscar una mejor manera para poder brear con los contribuyentes allí que no tengan que estar bajo lluvias ni bajo sol cuando acuden a buscar un servicio por el que pagan. Hago la salvedad, que la encargada de ese sesgo se comprometió a que en días así de lluvia intensa iba a permitir que los vehículos entraran para dejar el citado, que iba a buscar una mejor manera de acomodar a las personas, ok? Pero necesita ayuda del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sobre todo para lidiar y buscar una solución a ese guardia de seguridad que está allí, que no trata a la gente como debe. La primera cara que recibe a uno cuando uno va a una agencia pública o privada es un guardia de seguridad y si este te trata mal, no puedes pretender que las personas que van a esas agencias a solucionar problemas no se bajen molestos, prejuiciados o a la defensiva. Así que yo espero que esto no caiga en oídos sordos y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas le dé la mano a mis amigos del sesgo dutuado, sí, porque los empleados allí están haciendo todo lo que pueden hacer. Directrices son directrices, pero no es manera de tratar a los contribuyentes, no es manera de tratar a los seres humanos, dejarlos afuera, bajo lluvia o bajo sol, sin importarle nada a nadie, ok? Así que esto hay que solucionarlo. Gracias por seguirme en mis redes sociales, Héctor Ortiz PR, te voy a dar seguimiento y sígueme siempre en la radio mañanera de este país, PR. Cuídate. Gracias.